Campeón, ¿Quién es novia? Sí ¿Qué le dices para conquistarla? Me gusta la Pepsi, me gusta la Coca-Cola Pero lo que más me gusta es el besarte en la boca Es un poeta ¿Cómo conquistarías a una niña? Cantando A ver, échate una canción Te presumo Porque eres para mí toda una reina ¿Cómo conquistas a las niñas? Pues con unas rosas o algo así Las saco a bailar ¿Qué les dicen a las niñas para conquistarlas? Quisiera ser mesero para acomodar mesas Sublime comentario, maestro ¿Tiene novia? No ¿Por qué no tiene novia? No me quieren No, a mí tampoco Oigan, ¿y qué les dicen a ustedes para conquistar a las niñas? Uf, tú tranquila, yo nervioso Soy todo un galán Me gustaría hacer sol para calentarte todo el día Déjenme estrechar su mano de poeta a poeta ¿Qué les dices tú a las niñas para conquistarlas? Mamacita ¿Qué onda campeón? ¿Cómo te llamas? Hacerco, jueves, pinoza, valencia ¿Y tú? ¿Cómo es también? ¿Tú tienes novia? No ¿Por qué no tienes novia? Porque estoy bien feo Aquí abajo no se sufre un montón Oye, ¿me puedes decir? Ya, 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 ya La boca sucia ¿Tú tienes novio o no tienes novio? No ¿Por qué no tienes novio? Porque son borrachos ¿De qué tienes razón? Tienes razón Porque de que lo dijo, lo dijo ¿Cuántas novias has tenido? Cero ¿Cero? ¿Por qué no? ¿Tú crees que los hombres son más infieles que las mujeres o las mujeres que los hombres? ¿Los hombres? ¿Por qué crees eso? Tien muchas amigas en el Face ¡Ya nos exhibiste! ¿Podrías decir, ¿tienes novia? No ¿Por qué no tienes novia? Es que todavía no entro a la escuela Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Me puedes decir, ¿tienes novia? Sí ¿Cuántas has tenido? Yo, nomás dos ¿A qué edad tuviste la primera? A los doce ¿A los doce, ahorita cuándo tienes? Trece Ah, o sea, una cada año Como debe de ser Ese de... Es mi ídolo a la vega ¿Tú qué crees? ¿Que las mujeres son más infieles que los hombres? ¿O que los hombres son más infieles que las niñas? Las niñas ¿Por qué? Por las fotos que suben a Instagram ¿Por qué no tiene novia? Pues no, ahorita no ¿Tú tienes novia? No ¿Hasta los cuántos años te gustaría tener? Hasta los cuarenta ¡No creo! ¿Tú qué le dices a las niñas para conquistarlas? Hola Oye, me hacen muchos poemas El centro del corazón es como una luz que brilla mucho ¡Qué profundo, maestro! A ver, échate otro Mira en el espejo y encuentra tu problema Maestro, hasta aquí, hasta aquí la entrevista Muchísimas gracias, maestro ¡Eh, razona! Esperemos les haya gustado muchísimo este videazo Vayan a seguirnos a nuestros Instagrams Que están aquí abajito Y como ya saben, raza Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN